¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Glover. Espero me esté escuchando. Este es un juego que jugaba en la 64. Y pues nada, lo miré en Steam y quise jugarlo. Estamos pues jugando en PC. Vamos a bajarle la música porque no me escucho nada. Así, ¿no? Los objetos no hay problema. Entonces, pues nada, es un juego que pues jugaba en la 64. Y una vez pues lo compré y quería hacerle un gameplay, una campaña. Y hoy es ese día. Me corre 30 FPS, no sé por qué. Opciones, no hay música, no hay gráficos, no hay nada, ¿no? Entonces, pues vamos a jugar a 30 FPS. Entonces, empecemos. Es un excelente juego, la verdad, se los recomiendo. Un nuevo juego. Excelente. Está en... Ah, mira, puedo usar el teclado. Pero bueno. Aquí, ¿quién pega? What the fuck, what the fuck. No sé cómo borrar aquí, ¿eh? Eh, vamos a escribir... Ah, borrar. Rasek. Tu, 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 tu. Ahí está, ¿no? Ah, what the fuck, men. Ahí está. What, what, what? Fácil, normal. Vamos a jugar normal. No entiendo por qué no está en inglés, ¿eh? Digo en español, la madre. El castillo. A ver si me acuerdo bastante, ¿eh? No me lo llegué a pasar en aquellos tiempos, pero... Si es un... El guante se le escapa y tenemos que buscar al dueño. Ahí le pasa algo al este. Y un guante cae en el hechizo. Les estoy explicando algo que ya están viendo, ¿no? Básicamente, pues, es... Un guante. Y creo que tenemos que recoger esas pelotas. Digo, esos cristales. Sí, sí, sí. Esas pelotas tenemos que recoger en mundos diferentes. Ok. No sé cómo explicarlo, pero no me acuerdo. Uh, se volvió mala. Tenemos que enfrentarnos a esa. Tenemos cinco vidas. Excelente. Tres corazones. Ok. ¿Se puede jugar con control? No lo sé. Sí lo agarró, pero... Una cosa es que agarre y otra cosa es... Es que está en inglés, güey. Mr. Tipsy. Hola, mi nombre es Mr. Tipsy. Si tú quieres cualquier no sé qué, solamente habla conmigo. Eh, puedes... Eh, standing... Presionando B. Ok. O, por cierto, puedes presionar B si tú pierdes la bola. Buena suerte. Aunque pierdas la bola. Ok. Uh, está invertido en los controles. Ok, pasa. A ver dónde está la bola. Para hablar. Uy, este... No me acuerdo de este sonido, eh. El problema es... ¿Dónde llevar esta pelota? No hay configuración. Tendría que acostumbrarme, eh. A ver, vamos a entrar a este nivel. No sé dónde dejar las pelotas ni nada de eso. Oh, está cerrado. Me lleva. Si entro aquí, ¿qué pasa? Ok. Básicamente lo mismo. Ok, tengo que subir esta pelota para acá. Ok. 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 Ok, ok, ok. Te voy a hacer algo con cuidado. A ver si la puedo rebotar desde acá. No, no va a funcionar. Está complicadillo, eh. No acorda que era complicado. Oh, no puede ser. ¿Cómo jugaba este juego yo, eh? O sea, unos rebotes y para arriba. Casi, casi. O sea, ya la tengo, ya la tengo. No, espera, tiene rebote. Ahí está. Me confundo, eh. Por aquí. Casi, casi. No, era por otro lado, Melso. A ver si está complicadillo, eh. No, ¿qué haces? No, 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 no. Uf, casi, casi. No sé, como que este cuadrito para acá. Ahí está. Ya lo tenemos un poquito dominado, eh. Lo que sí tengo que dominar es la cámara. Ok, ok. Aguanten. Pa' acá. Ok, lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Difícilos controles, eh. Ah, espérate, espérate. Uh, what the fuck. Bueno, me imagino que... Que es así. No, 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 no. Así. What the fuck? Bueno. No es lo que he esperado, pero estoy satisfecho. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Equivoqué. No, ¿qué haces, hermano? ¿Qué haces? No puedo empujar esto, ¿verdad? Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Uy. ¡Uy! No, 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 no. No es lo que No tome'. Y... Bueno... No, 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 no Uy, no sé como dice eso No sé como dice eso Es que... Es que hay una pelota Hay algo arriba Arriba ahí Pero no sé qué es Ok, ok Ahorita vengo ¿Puedo hacer esto? Vale, vale Ok, necesito la pelota para eso, ¿no? No sabía que podía hacer eso O no me acordaba, más bien Ah, qué menso Espérate Ah, era así, loco Ah, qué güero Tengo que subir con la pelota Lo bueno que ya me lo sé No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya no me está saliendo Ah, ya no me está saliendo, ¿eh? Listo Espérate, espérate, espérate No veo Ahí está Primer nivel Completado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay una pelota ahí Pero Pero Esta no es donde dejarla Pues Qué perturbador Se ve todo, ¿no? No puedo entrar aquí Hay que investigar todo el lugar ¿Hola? Ah, bueno Cerrado también Antes de irnos Hay que Ver todo el lugar Algo así Cerrado también Es que no sé dónde dejar esta pelota Ok A ver, ¿puedo entrar aquí, no? Sí, porque no había entrado Ok Se supone que aquí está una pelota ¿Será la que está afuera? No, pues ya la entregué ¿Dónde está? Ok, ya Ya me abrieron este lugar Excelente Pues nada Pasamos a este lugar Y La dejamos hasta aquí No contesto Mensajes Ok Clásico el 1, ¿no? No, es que sí me Me asusta Que vaya a 20 FPS Ok Vale Coleccionar esas tarjetas Nada más Esta pelota La tenemos que Llevar Sí o sí Y tengo que recoger Todo esto Ah, me acuerdo De este mapa No, espérate A ver Primero voy a recoger esto Y después Nomás recojo estos tickets Y ya, pues Me voy con la pelota ¿Qué era un toro eso? No me acuerdo Muchas cosas Ah, sí Está el torito Bueno Voy a bajar la pelota Acá abajo Para no dejarla Tan lejos ¿Dónde está? Voy a bajar aquí Que se vaya para acá Y voy recogiendo esto Ok Y te da tickets También Más tickets ¿Qué cabe pasar ahí? No puede ser Está complicadita La cosa ¿Sabes qué? No, no puede ser No, no, no No, no Primero guardar los tickets Primero los tickets Ya que agarré Todos los tickets Vengo por la pelota Porque no me van a dejar Me faltan cuatro tickets ¿What the fuck? A ver Si los mato No me dan tickets No me dan tickets No me dan tickets Solo así Acá está la subida Ya la vi Ya la vi Paciencia Paciencia Ahí está Espérate Espérate Pero me faltan cuatro tickets Espérense Uy Aunque no se me vaya Vamos a regresar Porque No sé De dónde me faltan Esos tickets ¿Serán estos? O son peces Estos Parecen tickets ¿Eh? Y si venzo A A esa cosa Aquí está un ticket El tiburón ¿El tiburón me dará Tres tickets ¿O qué pedo? Porque no sé Onde hay más tickets ¿Eh? No, ya no hay más tickets Aquí No puede ser No puede ser Veo algo ahí arriba Si alcanzan A ver Hay algo ahí arriba Pero no sé Cómo subir Ahí está Seguida Pues ni pedo Vámonos No sé Dónde están Los tres tickets Restantes Si alguien sabe Háganoslo en los comentarios Un minuto ¿What? No No puede ser ¡Vámonoslo en los comentarios! A ver Primero voy a agarrar Voy a agarrar los tickets Y ya después Voy por la pelota Bueno Espero Poder regresar Voy a agarrar los tickets Un espíritu Aquí Bueno Tendré que ir por la pelota Pero no sé Cómo Ah What the fuck Hay más cosas Allá abajo Cómo ir por ellas ¿Cómo ir por ellas? Uy no sé cómo le hice Hay más cosas Aquí A ver ¿Me puedo brincar? Es que no me quiero arriesgar Tampoco Pues A ver A ver Bueno Ya los tickets Los tenía La café Tampoco Así Tampoco Así Tampoco 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 ¡Uy! 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 No sé cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Quédense Ah, aquí creo que la caja de pie, ¿no? Sí Va, va, va ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dios, güey! ¡Dios! ¿Qué haces? ¡Ah! Me queda una vida, ¿qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¡Ah, dios, güey! No he visto eso, ¿eh? Uy, 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 casi la cago. Uy, 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 no sé cómo lo paseo. Ok. Cinco. ¿Y qué me da? Tamaño gigante, ¿no? Ok, va, 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 va. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces, mijo? Imagino que esto con la pelota. Va, va, va. ¡Está un marido! Prenda, Waldir, está listo. Prenda, perda, perda, perde, grande, perta, grande, perta, verde, perde, ¡Uy, uy, tabii, 충 suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La poción esa para qué será? ¡Ah, maldición! Voy por la recompensa esa y veo qué peda. Como está en inglés no sé qué puede decir. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Casi, güey! ¡Casi, casi! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Buena! ¡Uff! ¡Uff! ¡Diez minutos! Me... Sí, tardé en pasarme este juego. Y me van a mandar para otro mundo, loco. Regresa al castillo. A ver qué pedo. ¿Qué pasa si me regreso? Nomás para ver qué onda. Ahora sí, entro y dime que están guardados los niveles, por favor. Sí. Sí están guardados los niveles. Ok. Vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado este video. Si fue así, solamente fue como que muestra porque tenía muchas ganas de recordar este juego de mi infancia. Entonces, pues nada. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y comentar para seguir trayendo más este juegazo porque pues me gusta. Sé que obviamente lo voy a traer porque me gusta y si les gusta a ustedes sería increíble. Entonces, pues nada. Sin más parámbulos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.